Rafael Nadal conquistó este domingo 30 de enero su histórico vigésimo primer título de Gran Slam al derrotar al ruso Anil Mehmedev en la final del Abierto de Australia con resultados en los sets de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas y 24 minutos, partido que se volvió la segunda final más larga en la historia del Abierto de Australia. La primera había sido el triunfo de Novak Djokovic sobre Nadal en el 2012 con la duración de 5 horas y 53 minutos. El español se convirtió a sus 35 años en el único poseedor en la rama masculina con 21 títulos de Gran Slam, récord que compartía hasta ahora con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. Nadal pasa a ser asimismo el segundo jugador en la era Open, el cuarto en la historia, en haber conquistado al menos dos veces cada uno de los cuatro grandes, un éxito firmado por Djokovic el año pasado cuando conquistó al Roland Garros por segunda vez. El español fue felicitado por Roger Federer, Novak Djokovic e incluso por el Real Madrid, club del cual es hincha el español. Recordemos que en el Abierto de Australia estuvieron ausentes tanto Roger Federer tras las tres cirugías que se hizo en la rodilla el último año y medio y Novak Djokovic después del conflicto que tuvo a inicios de este año con el gobierno australiano debido a su postura de no vacunarse contra el COVID-19. La lucha por ser el tenista con más grandes lands aún sigue, con la recuperación de Federer y la vuelta de Djokovic para el Roland Garros a finales de mayo. Pero algo que la mayoría de los aficionados y medios olvidan es que Nadal no es el tenista con más grandes lands en la historia, ya que es superado solo por tres tenistas. Hablamos de Margaret Kohl, leyenda del tenis en los años 60. La exjugadora australiana cuenta con 11 Australia Open, 5 Roland Garros, 4 US Open y 3 Wimbledon, lo que suma 24 títulos de grandes lands y la convierten en la tenista más ganadora de la historia. Cerca se encuentra la estadounidense Serena Williams, que cuenta con 23 triunfos en sus vitrinas y la hacen la jugadora activa más ganadora. Por último está la icónica exjugadora de la década de los 90 Steffi Graf, que cosechó 22 títulos. La alemana salió 7 veces victoriosa de Wimbledon, consiguió 6 títulos de Roland Garros, 5 abiertos de Estados Unidos y 4 abiertos de Australia.